Buenas tardes. A continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con la información. El diputado de oposición Luis Florido explicó que las reuniones en República Dominicana son un proceso de negociación serio con observación internacional, garantía internacional, que termine en una salida política que permita a los venezolanos restituir la institucionalidad, dijo. El parlamentario indicó que los procesos deben tener condiciones claras y que haya una salida electoral en Venezuela con garantía para todos. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, afirmó que el diálogo es la única vía para consolidar la paz. En información regional, los problemas por falta de efectivo en Ciudad Bolívar se intensifican, a lo que se suman las fallas con los puntos de venta. Los negocios alegan que hay problemas con las líneas en los comercios. En sucesos. El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este viernes en la avenida Libertador, municipio Eres. Tenía varias heridas por armas de fuego en la cabeza, pecho y espalda. De acuerdo a la versión policial, al hombre lo bajaron de un vehículo pequeño y le dispararon. Seguimos con una nota internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá el lunes la situación de Venezuela durante un encuentro en Nueva York con líderes latinoamericanos. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos descartó que Trump pueda mantener conversaciones directas con representantes venezolanos durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En otra noticia internacional, 22 personas resultaron heridas este viernes en la mañana por la explosión de una bomba casera en el metro de Londres. El Servicio Nacional de Salud informó que los heridos fueron trasladados a centros médicos y estaban estables. Las autoridades investigan los hechos. Cerramos con una nota de placeres. La presentadora cubana, Lili Estefan, anunció en la emisión del Gordo y la Flaca de este jueves, que luego de 25 años de matrimonio, se separa de su esposo, Lorenzo Luazes. Aunque no aclaró las razones, la revista People publicó que la razón de la ruptura serían unas fotografías de Luazes con otra mujer. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be. Visítanos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!